Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora. Rusia lanza masiva arremetida con proyectiles a Ucrania. Zelensky habla de desafío a la OTAN. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas ucranianas denunciaron que Rusia lanzó un destructivo ataque con proyectiles a varias regiones, obligando a realizar cortes de energía de emergencia en al menos seis zonas. El presidente Zelensky denunció que estas arremetidas suponen un nuevo desafío para la OTAN, ya que los proyectiles habían atravesado espacio aéreo de Moldavia y Rumania. El primero confirmó la versión, el segundo integrante de la OTAN lo desmintió. Por su parte, Rusia aseguró haber tomado el control de una pequeña población ucraniana en Kharkiv tras la embestida. Al finalizar la gira del presidente Zelensky por varios países europeos, Rusia lanzó este 10 de febrero la mayor arremetida con proyectiles contra Ucrania desde que inició la invasión hace casi un año. Según el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, las tropas dispararon un número récord de proyectiles tipo S-300 durante la madrugada del viernes en hasta 35 regiones, entre ellas Saporilla, Kharkiv e incluso Kyu. Inhat dijo que los rusos utilizan estas armas para acabar, ya que las arremetidas fueron deliberadas y centradas en ciudades altamente pobladas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir esta noticia. Esto es Noticias al Día. Tensiones entre Estados Unidos y China estén a flor de piel. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Marta. Pues un placer estar contigo. Bueno, el tema del día, desde luego, es el tema de los misiles que vienen de Rusia, presuntamente, y que han cruzado, bueno, territorio OTAN no, territorio de Moldavia, exclusivamente, porque ya ha dicho Rumanía que no, pero, de todas formas, ¿esto qué supone realmente, Fernando? ¿Es una escalada de tensión? ¿Cómo puede responder Moldavia? ¿Qué relación tiene Moldavia también con Rusia? ¿Y por qué a lo mejor Rusia puede haber lanzado esos misiles por aquí? ¿Sería una forma intencionada, un poco, también, de avisar a Moldavia de lo que le puede esperar? ¿O a lo mejor es un desvío simplemente accidental? ¿Cómo ves un poco la situación? Hombre, ahora que ven, en cualquier caso, más adelante, porque el ataque se ha producido, o se inició ayer por la noche y ha continuado hoy por la mañana, es decir, tanto con drones de ataque, drones suicidas, la versión rusa del Sajib 136, como con misiles de crucero, etcétera. Ha sido un ataque potente, lo primero que hay que decir, es decir, que a cierto tiempo los rusos hacen un ataque que lo que hace es degradar aún más el sistema eléctrico del país, degradar, bueno, y atacar los sistemas de infraestructuras, tipo carretera, sobre todo infraestructuras como trenes, etcétera, depósitos de armas, es decir, cosas de estas. Entonces, bueno, yo no creo que sea especialmente importante y que al final tenga grandes repercusiones, pero sí que hay algunas, porque me recuerda mucho al famoso incidente con el misil que cayó en Polonia, donde murieron dos personas y tal, y que luego resulta que era un misil ucraniano, el gobierno ucraniano intentará sacarle todo el partido que pueda, lógicamente. Pues lo digo porque ya no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero que pasa o cae, es decir, por algún país más o menos cercano al conflicto. Lo que sí efectivamente señalas es que Moldavia, que es un país pequeñito, es un país que además tiene un conflicto interno desde la desaparición de la Unión Soviética, que es el conflicto de Transnistria, que es una franja estrecha que está pegada a Ucrania y que, de facto, está separada de Moldavia, aunque no está reconocida legalmente o de yure por ningún organismo internacional ni por ningún país. Bueno, pues esa franja, que lleva separada, ya digo, de hecho, desde hace 30 años, ahí la población no es Moldava, es decir, no es una población con un idioma parecido al rumano, sino que son rusos y ucranianos. Y ahí hay 2.000 soldados aproximadamente rusos desde ese momento, que están como fuerza que garantiza una situación de relativa paz. Entonces, ahí ya ha habido ataques durante esta guerra, el año pasado, y ataques directos con drones que no se esclarecieron nunca. Nadie supo al final quién estaba detrás de eso. Y lo que sí es cierto es que Moldavia ahora mismo, la presidenta de Moldavia, Sandu, es pro OTAN, pro Unión Europea y completamente contraria a Rusia. Sin embargo, la población, que es un país pobre, es decir, es una población que se está pasando muy mal, porque ahora mismo tiene problemas de gas, porque la presidenta se ha negado a tener ningún acuerdo con los rusos, ya digo, no estando en la Unión Europea, ya no tiene por qué cumplir ningún acuerdo de la Unión Europea. Y la población ha hecho muchas manifestaciones en contra de la presidenta, con lo cual la tensión interna es muy grande y es un país, quizá el principal candidato, a poder estallar después de Ucrania. O que en el caso de que se extendiera la guerra, el primer candidato sería seguramente Moldavia. Recordemos que hay dos grupos de, simplificando mucho, dos grupos de países europeos que tienen ideas distintas, es decir, uno encabezado por los británicos y con los polacos y los bálticos y en parte también los rumanos allí, o sea, detrás de ellos, que lo que quieren es que la guerra vaya más, es decir, que la guerra se extienda, que la guerra no acabe, o acabe con lo más tarde posible. Estos son los países, digamos, más peligrosos. En ese sentido, luego hay otros países como Francia, Alemania, que quieren resolver esto cuanto antes porque les está causando múltiples problemas y pérdidas. Y esas tensiones se notan. Fijaros que el otro día, como en la reunión de Bruselas, por ejemplo, cuando entró Zelensky, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, no le saludó y le miró con cara de muy pocos amigos. Porque los húngaros están completamente opuestos a los ucranianos y son favorables a los rusos. Entonces, yo creo que, en principio, si los moldavos y los grupos que apoyan a Moldavia, a Rumanía, a Moldavia, los rusos a Transnistria, etc., o a la oposición dentro de Moldavia, no tensan las cuerdas y no intentan reventar Moldavia, que lo podrían hacer, pues la cosa se quedará en alguna protesta, algún tipo de justificación. Porque, ya digo, pero lo importante, fíjate, por el momento lo importante es el ataque tremendo que han tenido hoy los ucranianos, el gobierno ucraniano, bueno, Ucrania, por parte de Rusia. Se dice que es el ataque más duro que han tenido, no ya este año, sino de todos los que tuvieron desde el año pasado, desde septiembre del año pasado. Bueno, de hecho, hoy leían, me parece, que Rusia había mandado concretamente 50 misiles a Ucrania, de hecho. Así que, desde luego, que son muchos misiles que se han mandado solo en el día de hoy. De todas formas, ya que hemos hablado ya de este tema de los misiles, que entiendo por tus palabras, Fernando, que tampoco hay que darle demasiada importancia. Ya sabemos que Moldavia ha pedido reunirse con el embajador ruso, vamos a ver qué sale de aquí. Nos decía también otro experto antes que, al final, bueno, pues como tampoco ha impactado en el territorio, realmente no puede ir más allá de una respuesta con condena enérgica y poco más, más diplomático. Pero también quería hablarte del tema del artículo de este periodista. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.